Parece mentira, pero cuando comenzó la década, esto era novedad. Pero lo que me parece aún más mentira es que Karim Benzema estuviera ya en el Real Madrid. ¿Cuánto tiempo lleva este tío en el Madrid? Porque he buscado un juego de hace 10 años en plan, mira cuánto tiempo ha pasado, pero no me esperaba encontrarme a Benzema ya en el Madrid por aquel entonces. Pero aquí estaba junto a Xavi Hernández. Vamos a dejar descansar a estos dos y vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es un top 10 de los que han sido, para mí, los mejores juegos de carreras de la década. Vale, ¿cómo lo explico bien? Para mí, es mi opinión personal, mis gustos, for me, for myself, in my opinion. Esto no es la media de notas de la prensa de los juegos de los últimos 10 años, no es lo que prefiere la gente que ve el canal, no. Esto es una lista puramente personal de, para dejarlo más claro, los juegos de coches o carreras que más he disfrutado durante esta década. Creo que es la mejor forma de decirlo, los que más he disfrutado yo. Y alguno me dirá, pero Heike, la década hasta el año que viene no acaba. Es correcto, pero si hasta la NBA ha hecho top 100 de mates y de asistencias y de lo que sea de la década, yo no voy a ser menos, no voy a ser menos que la NBA, ¿no? ¿No? Ale, chicos, adelante. Repito de nuevo, por si no ha quedado claro. Para mí, es mi opinión, es que yo he disfrutado. Yo. No tú, no él. Yo. Puede que todos los años se repita el ciclo con este número 10 y acabe desilusionado con la faceta online, pero no puedo negar la cantidad de virtudes que tiene. F1 2019 es la enésima pequeña evolución del juego del año anterior y no creo que necesite mucho más, al menos en lo que a juego en solitario se refiere. Codemasters ha dado con la tecla en sus juegos oficiales de Fórmula 1 y por mucho que a muchos nos gustara ver un simulador oficial del Gran Circo, me parece innegable que hacen lo que tienen que hacer. Y a nivel personal, que es lo que me importa para este vídeo, rara vez esta saga me ha decepcionado cuando he querido hacer por mi cuenta alguna carrera contra la CPU. La inteligencia artificial es de las mejores que he visto en un juego de coches, el manejo de los monoplazas es la viva definición de lo que para mí tiene que ser un SimCade y es capaz de condensar en muy pocas vueltas lo que tiene que ser una carrera. Uno de los últimos bastiones de la resistencia arcade en juegos triple A de coches. Desgraciadamente hay que irse ya 10 años atrás en el tiempo para recordar MotorStorm Apocalypse, el tercer juego de la saga creada por la desaparecida Evolution Studios, que supo dar una vuelta de tuerca a sus carreras alocadas off-road, introduciendo desastres naturales en las carreras que provocaban cambios drásticos en los circuitos según pasaban las vueltas. Quizá no era el mayor fan de lo que es el manejo de los vehículos, pero recuerdo especialmente lo fantásticamente bien que estaba equilibrado el juego respecto a los distintos tipos de coches, motos, camiones y demás. El diseño de las pistas era tan sobresaliente que no consistía en cogerse solo lo mejor para esa pista, una moto, un coche, lo que sea, sino que da igual lo que eligieras, los escenarios tenían diferentes variantes para poder aprovechar lo máximo posible lo que hubieras elegido. Y eso es algo que es muy complicado de hacer. Abro paraguas, parte 1 de 3 de este vídeo. La saga de coches camaleónica por excelencia, casi tres décadas a sus espaldas, desde mundos abiertos hasta tuning, pasando por carreras más o menos serias, y The Need for Speed me quedo sin dudarlo con The Run. Un fantástico viaje de costa a costa de los Estados Unidos con toques absurdamente peligros que no vienen a cuento y un modo campaña que en tres horas te lo puedes acabar, pero para mí son de las mejores tres horas que puedo pasar con un juego de coches. Como fanboy de la geografía yankee que soy, me pareció fascinante ir viendo las distintas etapas cruzando el país, pero más allá de esos escenarios, me encanta cómo las pruebas se adaptan a donde te encuentras, desde persecuciones por medio de una gran ciudad hasta la inolvidable misión bajando por el Independence Pass de Colorado, pasando por las pruebas de alta velocidad de centro del país o ese final muy complicado y espectacular en Nueva York. La relación de amor-odio con este juego la conocéis la mayoría de vosotros. Me da una rabia inmensa que bajo mi punto de vista el juego esté peor que en el lanzamiento, pero Gran Turismo Sport sigue siendo la única opción dentro del mundo de las consolas para competir, o al menos de intentarlo cuando te dé la gana. El sistema de licencias hace su trabajo, pero desgraciadamente desde su salida parece que se han dedicado a involucionar lo demás, empeorando el patético sistema de sanciones en carrera que es capaz de arruinar en el momento más inesperado cualquier batalla. Y aún con todos los palos que le pueda caer, con todas las frustraciones que normalmente me llevo cuando juego, no tengo ninguna duda de que tenía que estar en este top 10. Abro paraguas parte 2 de 3. Por supuesto que voy a meter un juego de rallies por aquí. Y no, no lleva la etiqueta de Codemasters. Sebastián Loebral y Evo es mi juego favorito de esta disciplina. O al menos el juego que mejor me lo ha hecho pasar gracias a su combinación de etapas increíbles y sobre todo al mejor copiloto que existe en español, para mí años luz por encima de cualquier otro en cualquier otro idioma. Puedo pasar por alto el mediocre apartado gráfico y el normalito manejo de los coches y su comportamiento porque las etapas me absorben de una manera que ningún otro juego de esta disciplina lo ha conseguido. Nunca, al menos no durante tanto tiempo. Milestone y yo no somos desde luego los mejores amigos, pero pocos anuncios me haría más ilusión que una segunda parte de este Sebastián Loe. Y abro paraguas parte 3 de 3. La mediocridad hecha videojuego. Miles de kilómetros de carreteras, cientos y cientos de pruebas y una campaña más ridícula que la clásica película policiaca de los sábados por la tarde de Antena 3. Y con todo esto, The Crew me ha ofrecido una interminable cantidad de horas que hacen que lo meta en este top 5 de mis juegos favoritos de carreras de esta década. Este juego sin el mapa no vale un pimiento, pero sería como decir que el Counter Strike sin armas no vale nada. El juego es el mapa. Especialmente en compañía no hace falta nada más. No importa el objetivo, importa el viaje. Que sé que es una frase que se aplica para otras cosas, pero para mí también define a este juego. De ahí que lo primero que se me viene a la mente al recordar este juego sea el road trip que hicimos desde Nueva York hasta Los Ángeles. Por el simple hecho de ir desde Nueva York hasta Los Ángeles en la beta. Y digo en la beta porque literalmente no había nada que hacer fuera de la costa este en esta beta. No había pruebas. Era solo el mapa. Pero qué mapa. Probablemente la mayor sorpresa de la década en el mundo de la simulación. Hoy ya damos por hecho esta marca y absolutamente todo el mundo conoce a Seto Corsa. Pero recordemos que esto apareció un poco a escondidas en Steam en 2013 sin hacer apenas ruido. Esos pasos sigilosos se han convertido con el paso de los años en un auténtico coloso. Muchos atribuyen a los modders el brutal aumento de popularidad del simulador de Kunos. Y puede que tengan razón, pero no conviene olvidar que esos mods existen porque el simulador fue concebido para ellos. Si Project Cars 2 no tiene mods no es porque no interese hacerlos, sino porque es un desarrollo completamente cerrado. Es increíble ver hasta qué punto se ha llegado. Casi da igual lo que quieras hacer con un coche a Seto Corsa de una forma o de otra. Normalmente te lo ofrece. Y lo mejor es que aún son capaces de dejarnos con la boca abierta. Una pena que desde el lanzamiento de competiciones haya dejado de tener soporte oficial. Me queda una espina clavada especialmente con el último juego al que apenas he jugado. Pero otra saga que puede definir esta década es sin duda alguna la de Forza Horizon. Desde las carreteras de Colorado del primer juego hasta los paisajes verdes británicos del cuarto. Es muy complicado encontrar un pero a esta saga. Mi favorito es Forza Horizon 3, especialmente por el escenario en el que se basa, pero con cualquiera me lo he pasado en grande. La lista de puntos positivos es infinita, pero si me quedo con uno sería con el manejo de los coches. Me cuesta creer que con un volante dedicado especialmente a la simulación pueda haber un arcade tan maravilloso en lo que al control se refiere. Para mí es absolutamente perfecto en ese aspecto. Veremos si al lanzamiento de la nueva Xbox le acompaña un tal Forza Horizon 5. Ojalá. Una patada en la boca a todas las grandes compañías con presupuestos decenas de veces superior. No inventa nada, no hace lo imposible, no te vende infinidad de características, va al grano. Pero lo que hace, lo hace de forma gloriosa. Wreckfest es el mejor juego de carreras lanzado en los últimos 10 años bajo mi punto de vista. Es imposible poner este juego y no divertirse. Especialmente si te pasas al hilarante modo online donde todo vale. Cuando a eso le acompañan unas físicas de escándalo, un modelo de destrucción y daños espectacular, un manejo brillante y un netcode que ya lo querría, el 95% de juegos de coches tienes una combinación peligrosamente adictiva. Y antes de ir al final del top, vamos a hacer unas cuantas menciones honoríficas. Dirt Rally para mí fue una grata sorpresa tanto por cómo se anunció como por lo que finalmente salió. DriveClub fue muy maltratado de inicio por su horrible lanzamiento, pero pasando por encima a los dolorosos 30 frames por segundo quedó un arcade para mí muy infravalorado. DriveZoom se ha hecho un hueco con un concepto free-to-play nada habitual en este género. Mi sorpresa de este 2019 ha sido World Rally Championship 8, un juego muy superior al resto de mediocres entregas de la saga. Y aunque no sean carreras, no puedo olvidarme de los fantásticos Eurotrack y American Track Simulator, la mejor medicina para relajarse con un volante. Pero para sorpresas, la que me llevé con Dakar 18 no pensaba que si pudiera mezclar la aventura y la conducción de semejante forma. El curioso sistema de día y noche de este Need for Speed Heat ha sido de lo más original que he probado en bastante tiempo. Y para acabar este apartado, automovilista es lo que más he disfrutado de todo lo que ha nacido a través de Air Factor. Sabéis de sobra cuál es el número uno antes de empezar y si no lo sabéis es porque sois nuevos en el canal, así que nada, bienvenidos. A estas alturas no hay mucho que pueda decir. Project Cars es increíble... Esperad que creo que me he equivocado de hoja, un momento. Ah, vale, esta es la buena, perdón. Air Racing, perdón, joder, se me había traspapelado, perdón. De verdad os voy a hacer perder el tiempo explicando por qué. Bueno, pues sí, pero con una frase muy corta. Pues porque me apasionan las carreras. Se acabó. Air Racing se lanzó en 2008, pero al ser un servicio de suscripción, evidentemente, pues nada tiene que ver ahora con lo que fue de inicio. Y cuando creas un producto con una visión tan clara y te mantienes fiel a ese objetivo, los resultados van a llegar si sabes hacer bien las cosas. Y los 100.000 suscriptores simultáneos que han anunciado hace unos cuantos días, pues son la mejor prueba de ello. ¿Cuál es vuestro top de la década? Igual un top 10 es un poco demasiado para hacerlo en un momento, pero me gustaría ver al menos vuestro podium. O por qué no, alguna sorpresa. Ese juego que casi nadie se acuerda de él o que no es muy conocido y que a ti te gustó tanto y quieres destacarlo. Vale, no os cortéis. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.